El Partido Revolucionario Institucional, de la mano con la Confederación Nacional Campesina, la hizo una capacitación para los 24 alcaldes piístas afiliados a la CNC, con la finalidad de que hagan un buen trabajo en prote sus municipios. El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Agustín Trujillo Íñiguez, acompañado del líder estatal de la CNC, Roberto Carlos López, destacó la importancia que tiene esta confederación en el Estado y aseguró que el Revolucionario Institucional apoyará incansablemente al sector campesino en Michoacán. El presidente del CDE informó que el PRI está desarrollando un programa de infraestructura y mejoramiento de escuelas, el cual ofreció a los municipios cenecistas para que se incorporen a este proyecto y trabajar juntos en pro de Michoacán. El líder priista manifestó que el PRI siempre ha buscado la capacitación de sus funcionarios con la finalidad de que tengan presente un trabajo excelente en sus diferentes puestos. Por su parte, el dirigente de la CNC en Michoacán, Roberto Carlos López, acompañado de Julián Rodríguez Sesmas y de diversos exlíderes cenecistas, aseguró que este tipo de capacitaciones servirán para hacer mejores gestiones para los municipios.